vamos a voy a capturar como parte ahora ya y como extra y fuera de programa vamos a capturar algún legendario más porque ahora puedo sobre todo es muy importante mega volar que no hace falta tenerlo en el equipo a este tío para que venga ha cambiado la animación esas estrellas de fondo no me suenan sea que es más tarde y vamos a por el tercero de los hermanos infernales estos de de los pokémon estos legendarios que ahora puedo conseguir al tercero en cueva ignota que es de 9 de la noche o no sé cuánto hasta bastante tarde porque para mi consola aunque sean las 10 de la noche ahora son las 9 de la noche vamos a guardar y y esto no es guardar y ahora hemos guardado y a por cómo se llame un aire claro se apoya todas las transces entes mucho más energética ahora he guardado verdad sí es alf por no pensar en su nombre es hacer es alf ha vuelto y este color azul por algún motivo voy a cambiar de pokémon porque creo que no va a ser bueno para la salud del rival usa la drogdor es psíquico también imagino perro flauta muérdeles y no lo mates sé que te gusta mucho comer espaguetis pero esto no es lo mismo no es exactamente no es exactamente el hombre espagueti espacial así que cuidado de no matarlo acelga pega un montón el nombre luchar triturar no lo tritures mucho mucho solo un poco lo voy a matar definitivamente delicioso mierda sal del puto programa gracias no ha ocurrido nada de nada nunca por qué siempre intento comerme a todos los psíquicos los golpes super efectivos son más super efectivos de lo que recordaba que fueran super efectivos y la gente se muere de una por muy legendario que sean aunque eso no tiene mucha defensa pero se ha muerto para siempre y eso no es ideal no ha pasado nada no estoy puesto en los tipos pero pienso que no los van a matar de una la gente que un rpg la gente se muera de una hostia es poco demasiado siempre pienso que van a resistir las hostias y definitivamente no las resisten vale voy a cambiar de pokemon antes de entrar esta es la buena no ha ocurrido nada nadie ha matado a ningún otro nadie delante grahim venga falso tortazos con él y ya está así no nos molestamos demasiado puto perro flauta decían es una mierda pues mira se ha cargado dos legendarios ya y uno de ellos era el hombre espagueti espacial de oxys que tan cheto está sacándole 20 niveles a base de triturar falso tortazo literalmente no puedes morirte a base de hacer esto así que venga todo el rato que le den que es lo peor que puede pasar que me alborote los de coñetar una más premonición me duele y estoy alborotado pero me da igual Deja de alborotar, por favor, tómatelo en serio, me ha hecho crítico el desgracia. Bueno, como siempre, equivocarme de menú, y como siempre, venga, dos Ultra Ball. Un Ultra Ball, se va a salir, a la primera, alboroto, probablemente muera, puede haber cambiado, ¿qué más da? Saquemos a Trogdor, solamente porque sí. Imponte, maldita sea. Otra Ultra Ball. ¡Hombre! Ha cambiado, no ha hecho lo de todos, que los he capturado en dos Ultra Balls a todo el mundo, no sé por qué, muy de folla. Es raro, pero todos los de hoy los he capturado de dos Ultra Balls. Ha, bueno. Y una, joder. Tú mismo con tu organismo. Yo voy a seguir tirando Ultra Balls, que te metas no es cosa tuya. Pero me gustaría mejor que sí. Me cagüe. Me cagüe. Me cagüe. Deja de alborotarme. De verdad. Qué alboroto. Ir diciendo como le llamamos ya al Pokémon este. ¿Te quieres meter en la Poké Ball? Te va a empezar a tirar Super Balls. Fue fatal de respeto. Asqueroso. Mal nació. Hacía mucho que ninguno me hacía esto de no ser capturado rápido. Me vas a hacer Mega Evolucionar para tirarte la Poké Ball. No me obligues. Puedo hacerlo. Si creo y si quiero. Hostia. Interesantísimo. Tomo una Poké Ball. ¿Por qué exactamente? Trotdor, no te pienso curar ni cambiarlo, ¿sabes? No vas a permitir que el tipo este te falte al respeto O sea, tú sabrás Siente el pitido Siente el, vas a morir Está muerto Hijo perra Se acabará metiendo Perro flauta Amenaza con destruirle Suele ser efectivo Ahora está acojonado No, 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 que lo doy sin querer ¡Ea! ¿Algún día? Totalmente random Qué mecánica más interesante Joder Pues si no sale el número, no sale el número 56 ultra balls ¡Venga! Metete la pokeball Metete ya la pokeball Cago en la... 50 tampoco es tanto No tienes vida No tienes vida literalmente Me detení en esta movida Tendría que utilizar a alguien con paresis tal vez O tal vez debería utilizar rapidball o algo de esos Los que se lanzan Se atrapan casi siempre Pero en lugar de eso Ultra balls ya está Que son más normales Y paso de buscar dónde comprar Porque lo que te metas en la pokeball ya de una vez Santa madre de Dios No tengo parálisis Y definitivamente no voy a poder coger a ninguno A medio del combate para meterle la parálisis ¿Te vas a meter ya de verdad? Es al azar No es que uno sea jodido en un sitio y otro Es que es todo random Es random Es al azar Otro Pokémon Venga Melendi Luchar no Que se me va Se me va ahí el ansia Ultra ball Atrápate Atrapado A la primera Ninguna Tengo turno balls Ahora ya mejor que no uso turno balls O turno balls es las contrarias Las que es después de ¿Tiene ataques distintos? No lo sabía Venga Se captura Joder Paranormal activity Venga Otra vez Estos siempre me hacen paranormal activity Para que me quede Viendo las películas Una tras otra Y Murir Totalmente Loco de la cabeza Porque Las películas son totalmente Súper aburridas Me cago en tu padre Venga Métete en la Pokéball Si que vas a ¿Dónde vas a estar mejor que en la Pokéball? Métete en la estúpida Pokéball Hay como 10 millones de horas Para capturar a este Pokémon Pero no se piensa meter Métete en mi Pokéball Vale ya Te mataré si hace falta Se me está revolucionando No es al azar Pero es al azar Da igual que tengas un 95% de probabilidad de conseguir alguna cosa Si Dios no quiere No la vas a conseguir O sea que aún así sigue siendo al azar Es un número aleatorio Quieras que no Godzilla ¿No te había sacado ya antes? Juraría que sí Veamos 27 animaciones Ahí va una Ahí va otra ¿Qué es ola negra dentro de la cueva? Vamos a utilizarla para tirar más Pokéballs Ah, por él Sí que tendría que dormir o algo Pero es que como no tengo las habilidades y no me han hecho falta Tío Vesta la mierda Un rato Anticipa el ataque de la Pokéball Eventualmente Gracias Estúpido como te llames Forma parte de mi colección La verdad es que la forma de estos Además Hacer un trío psíquico Era realmente necesario No me gustan especialmente No sé Son Son estos Son Una especie de hada Voladora Que no son hadas Pero son hadas ¿Quieres ponerle un mote a la self capturado? Sí Y voy a ponerle Que le den por culo A Celga De los nombres que habéis puesto antes A Celga Es una celga Y además No le pienso poner ningún nombre Ni Ni Remotamente bueno ¿Qué le den? A self Estúpido A self Vale Bien Ya podemos deshacernos del portal interdimensional Este Que seguramente no vaya a causar ningún problema medioambiental Ni de otro tipo En la realidad Guardaré Que siempre se me olvida Y vámonos A ver Tengo que curar A todos mis Pokémon Que han muerto La más gran mayoría Acelga Acelga Es una celga Prácticamente Una celga voladora Y Y Y Y Y ahora Se supone Voy a curar primero a la gente Que no se me olvide Se supone que puedo hacer un par de cosas Más Baja Acalagua No te revoluciones Primero Tengo que Coger el ferry El SS Marea Por fin Pero antes de eso Creo que puedo capturar otro Pokémon legendario Pero Lo de Lo del SS Marea No creo que lo muestre Lo que hay después Lo de la No sé qué de batalla No creo que lo haga Pero bueno Vamos a curar Y vamos a Irnos a tomar por culo Probablemente Aunque hay un par de Pokémon Hay unos cuantos Hay bastantes legendarios más Que podría capturar Algunos son los Cervatillos Son totalmente Por los días En los que entres al juego Y Cosas así O sea que Muchos Pokémon No voy a poder mostrarlos Pero hay un par más Que sí que puedo capturar Y me gustaría capturar Lo que pasa es que No sé dónde están Ahora mismo seguro Dejarme un momentito Bueno Primero El Resort Batalla Iré al Resort Batalla Pero no lo haré Pero Lo mostraré Yo que sé No sé O iré por lo menos A ver A ver Esto Capturar Al trío este Inútil Me servía Definitivamente Para algo Anda coño El Ferria está ahí No lo había visto nunca En movimiento Ah No me digas Que es en ciertas horas Vale No Creo que ya es lo que hay que hacer Creo que ya es lo que hay que hacer Creo que la he cagado un poco Vamos a volver A La ciudad Cualquier ciudad Incluso ciudad arborada Que es una aldea hucha Pero bueno Y tengo que cambiar Tengo que meter A esos Al trío este Tontuno Que acabo de capturar Acabo Es un término relativo He obtenido fondos Por terminar mi aventura ¿De qué me están hablando? He obtenido fondos Fondos Ah Fondos de pantalla Es una tontería Vale A ver chicos Eh Perro flauta Fuera un momento Groudon Godzilla Fuera un momento Eh Tecnosuke Fuera un momento Es Cosas que tenemos que hacer Primero Teniendo a Cashform O a El de los huevos colganderos Me sale un Pokémon Teniendo al trío este Absurdo Me sale otro Donde he dejado a este Aquí están Bob Marley Miguel Indurain Y una acelga Que ha cobrado personalidad propia Por algún motivo Si ahora utilizo Mega vuelo Eh Lo del fondo de pantalla Del equipo Pokémon No coincide con lo que tengo Pero no lo voy a cambiar Que le den Para un momento No merece la pena Ahora se supone Que me debería aparecer Algo en el cielo Probablemente Algo parecido a eso Bastante inquietante Fantástico Nadie está jugando Con la realidad Ni cosas extrañas Que tal si aterrizamos En el Aquí un momento Antes de nada Pa' guardar Por si acaso Gracias Por lo que pueda ocurrir Hay una armigreta en el cielo Tú estás seguro Su espacio alrededor está deformado Como si se retorciera Quieres meterte En la cuarta dimensión Porque no Palkia Hola legendarios De cuarta generación Porque si Aunque el requisito Es tener a los tres tontos Del nabo Estos Imposible de capturar Hola Grajín Creo que te viene un poco grande Creo que es dragón psíquico No me acuerdo Creo que si le hago falso tortazo Nada más se ofende Porque defensa debe tener Pero es Palkia Si hubiera tenido Si hubiera estado en la otra versión Hubiera sido Falso O sea Hubiera sido Dialga Si hubiera estado en Azul Azul Joder Zafiro Rubín Pollas ¿Cómo se llama la otra versión? Son Rubio Mera Y Zafiro Alfa Zafiro Alfa Zafiro Alfa Sé definitivamente el nombre del juego Vale Creo que si le hago a Bocajarro No se muere Tal vez No te mueras Vaya por Dios Qué afán de llevar la contraria Tienen estos Pokémon Afán de Afán de llevar Es nada más que llevar la contraria Lo hacen nada más que por fastidiar Dragón agua Agua Pensaba que iba a ser psíquico Y digo No le va a afectar esto ¿Por qué es agua? ¿No era el Pokémon gravitatorio? No sé qué gilipollez Se habían inventado Que uno controlaba No Uno controlaba el tiempo Y otro controlaba Que era lo que controlaba el otro Pero el agua Ah, qué más da El otro mola más Controlaba los vejes en el tiempo No sé qué tonterías O sea que mola Pero Este está cheto Y hay que capturarlo Y está súper Súper Mazado Agua dragón Ahora lo sé Sacaré a Sacaré a perro flauta Espera 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 No puedo cambiar de equipo ¿Qué más da? Vamos para adentro ¿Por qué se mueren tan fácil? Pero la perla Que sea perla Dialga controla el tiempo Pero ¿Palkia qué controlaba? Pregunta Porque la verdad es que no lo recuerdo Dialga me molaba más Y Palkia me da un poco más lo mismo Pero si utilizas Zafiro Alpha Te sale el otro Y si tienes a los dos Te sale en la grita temporal Te sale el tercero El que era de la dimensión paralela Que hay aquí Dimensiones paralelas para todo Vamos a ver Ah, que te den Falso tortazo todo el rato ¿Qué opinas? Piun Y ahora esto no te quita una mierda ¿No? Tierra viva Agua Palkia es el Pokémon espacial Y el Dialga era el temporal Era uno el espacio Y el tiempo Y el tercero era la antimateria O no sé qué tontería Vamos que se ponen aquí ya En el CERN A experimentar tonterías Y se va a acabar el mundo Pero bueno Y aparece Giratina Y este ataque Es igual a voy a morir Casi No me ha quitado tanto Perfecto Más falsos tortazos Voy a morir eventualmente Pero da igual Así sé que no lo voy a matar Tierra viva Tierra viva me quita poquito Ahí Tengo que ir a por mi mega piedra Vaya La salió crítico al tonto Esta para capturar Ya Vamos a intentarlo Cambiemos A algún Pokémon Vaya Adelante Miguelón Imponte Maldita sea A por él Destruyele con una Ultra Ball Casi Adelante Venga más Se me ha acabado la Coca-Cola Esto ya no puede ser Oye No me seas No me seas especialito Espérate que tengo levitación No me puede matar Por lo menos con Tierra viva Venga Combate ridículo O te metes en la Poké Ball O aquí nos tenemos todo el día Espero haber conservado a Yardos Por lo que también floto Pero seguro que no Chetos Piun Muerto Perfecto Vaya Pensaba que por lo menos Esa poca vida me la quitaría Más Ultra Balls Y algún día Es que la Master Ball Nada más que tengo una Y la quiero conservar En una vitrina Encima de mi cama O sea No puedo hacer nada Para evitarlo Esto sí que me tiene que matar Pero no pasa nada Porque tengo otros dos iguales O sea Lo tengo Tripitío Le han cambiado el nombre Pero vamos Es el mismo Pokémon No ha engañado a nadie Pero este es Bob Marley Y es mucho mejor Donde va a parar Solamente porque es Bob Marley Luchar no que se muere Gracias Así mejor Caguen Deja de hacer eso Esto ya lo he vivido Vale Le gusta abusar De mis Pokémon De la misma forma Una y otra vez Vaya Un ataque de agua De verdad La primera vez que lo usa Que yo recuerde O que yo me haya fijado Estoy spameando literalmente El botón una y otra vez Rápido Ataque a Celga A por él Utiliza tu ataque a Celga O lo que quieras Es que utilices Pero sobre todo Más Ultra Balls A lo mejor debería quitarle El restito de vida Que le falta Con un falso tortazo No sería la peor idea Del mundo Tengo Revivirs O sea Que poder puedo Un intento más Que me gusta mucho Gastar Ultra Balls Es una afición que tengo Vale Cambio al otro Dejarme que lo reviva Que no me gusta Gastar objetos Tengo un Revivir En alguna parte Seguro ¿Dónde está mi Revivir? Técnicamente es curación de estados Estar muerto es un estado Tengo Revivir Máximo Aquí está Por no tener que curarle y tal Grahim Revive por favor Pero intentaré De todas formas Continuar con este Ya lo termino de malgastar Siempre que no me mate Grahim Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Pégale más falsos tortazos Y nada más Fabuloso Eso ya es uno de vida Y si no Deben ser dos o tres O sea Porque así Falso tortazo Le quita poco Vale Intento número 754 Ultra Balls Eres muy tuyo Tú De verdad No quiero que ningún hombre Me domine Y soy una mujer independiente Y no voy a dejar que me captures Pues no puede ser De vez en cuando Tienes que Tienes que Pasar por el aro Por favor Va a ser complicado Capturar algunos de estos Pero no pienso gastar Con lo divertido Que era Clonar Master Balls En la primera generación Y Capturar a todo el mundo Con Master Balls Por muy pidgey Que fueran O Rattata Pero así Un Pokémon Master Ball Guay va A tomar por culo De una forma ya Absurda Tenía 99 O algo así Si es que se podía Pero creo que sí ¿Quién saco? ¿Quién me falta? ¿Por qué no? A este no me faltas tú al respeto Me parece ¿Qué te pasa? No sabes Vacilando aquí A los compañeros Toma una Master Ball Una Ultra Ball Oh no El Pokémon Se ha escapado Au Siente el frescor En tu cuerpo Te han duchado En contra de tu voluntad Se he capturado Se he capturado No ha sido capturado Lo pienso matar No me afecta Tierra Viva Muere En la Pokeball Se he capturado Me da igual Pero muere Tengo Turnoball Son cuando llevo Muchos turnos Haciendo el imbécil ¿Verdad? ¿Debería usar una Turnoball? ¿Debería usar una Turnoball? ¿Tengo Turnoballs? O sea Porque llevo ya Mucho rato No voy a tener No tengo Puedo usar Pokeballs Normalitas Es la otra opción ¿Dónde se pueden comprar? En la ciudad Del centro comercial Seguro Esto es Súper entretenido Y Emocionantísimo Algún día Algún día Se me costó capturar al otro Este también me va a costar Ande Veste por ahí Nada más que llevar la contraria Nada más que ¿Tiene algún sistema de reconocimiento? ¿Alguien enchufa el micrófono En la estúpida 3DS? ¿Esto Tiene algún sistema de reconocimiento Nada más que para reírse de ti? Cuando No voy a capturarlo ya Pues ahora te capturas Gilipollas Ah que jode Ahora no lo querías Pues ahora te lo quedas Palkia Ha sido registrado Y ha sido capturado Es que de verdad Es nada más cuando digo Que me tocan las narices Y que no se van a capturar Los mamones Dice que vive una dimensión espacial Para Ah También vive una Dimensión paralela Pensaba que no Aparece en la mitología Lo que sea Agua, dragón Ponerle Ya no Ya no diseñan a los pokémon Con las clases que les van a poner Hacen el diseño del pokémon Y luego le ponen las clases Que les apetecen Probablemente dragón Siendo una de ellas O psíquico Ruge Fantástico Muy bien ¿Quieres ponerle un mote Al pal que ha capturado? Quiero ponerle un mote Tengo ya una idea de mote Que lo voy a poner Y probablemente se lo ponga Porque Sí La vena del cuello O sea Tiene un adorno así en el Está como mazado Y tiene Estoy diciendo la excusa De por qué le voy a poner el nombre Que solamente se lo ponga Tiene el diseño así Como de Está primero Está mazado Tiene el cuello ahí Súper grande Súper grueso Y tiene ahí El adorno que parece Una vena Que le sale para arriba Ahí Súper Drogado Al máximo De De anabolizantes Y está Infladísimo Pero vamos Que eso Esto de mentira Esto no más que No más que de las drogas Y Probablemente En honor a la vena del cuello Creo que le voy a llamar Batista Podéis proponer cosas Probablemente se va a llamar Batista Las cosas como son Pero bueno Eh Rayquaza me ha salido ¿Cómo puedo saber Cómo me ha salido Rayquaza? Ni idea Pero no sé de qué No he mirado la naturaleza Pero bueno Que lo que sea Que Que se va a llamar Batista Que no sé qué estoy diciendo Batista Fin Batista se refirió Totalmente A la caja Que sea Muy bien Bien